M-M-M-M-Cabio Iberio Unos días en mi cuarto si tú sabes lo que quiero No te pongas tan difícil, lo primero es lo primero Luta guy baby, no te me quedé free Tonight you do me, so come follow me No te quedes con las ganas, yo sé que tú quieres fama Tú no eres santa dama, como vamos a mi cama Luta guy baby, no te me quedé free Tonight you do me, so come follow me Y no me digas que no quieres, no me digas que no es así No entiendo por qué me niegas, no te acuerdas que ya estuviste para mí Es un sueño estar así, en mi cama be with me Vamos a hacerlo sin pedir, tú recuerda que estoy a nuestro amor No me puede atrapar, alguien que quiera jugar No, el amor es más de lo que puedas tocar Baby, si quieres algo de mí, yo no quiero sufrir Que sea algo real, eso te lo hará porque no sé Luta guy baby, no te me quedé free Tonight you do me, so come follow me No te quedes con las ganas, yo sé que tú quieres fama Tú no eres santa dama, como vamos a mi cama Luta guy baby, no te me quedé free Tonight you do me, so come follow me Ya, 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 ya broma, no te hagáis de rogar Aquí le damos sin fin, te voy a hacer llegar A tu punto mayor, a tu lugar de expresión No le di color, divámonos a la acción Y no te digo nada más, esa vítima Tú cachai, soy así desde que te conocí Ya le decimos una vez que por qué no dos Yo me dejo llevar y te dejo el control Pero ya, desnúdate enseguida Bueno, te empuré, te trataré como mi vida Como Booney and Clyde, pero de mentira Haciéndote el amor con sexo sin medida Espacio, lento, fuerte, yo sé lo que esperas Solo decídete pa' hacértelo, mi nena Esta noche es tuya como tú quieras, pero Declaro que esto es sin amor, forever, forever No me puede atrapar, alguien que quiera jugar, no El amor es más de lo que puedas tocar Baby, si quieres algo de mí Yo no quiero sufrir Que sea algo real, eso que dura la voz siempre Ojos días y a mi cuarto, si tú sabes lo que quiero No te pongas tan difícil, lo primero es lo primero I'm the guy baby, no te make it free Tonight you do me, so come follow me No te quedes con las ganas, yo sé que tú quieres fama Tú no eres santa dama, como vamos a mi cama I'm the guy baby, no te make it free Tonight you do me, so come follow me Mmm